Se llevó a cabo con total éxito el festival gastronómico previsto para este 6 de diciembre en el Paseo de la Cultura y el Corregimiento del Centro. 20 millones de pesos fueron recolectados en más de 700 platos que se lograron vender en esta actividad que busca la reactivación económica del sector gastronómico en la ciudad. Bueno, fueron 20 millones de pesos este fin de semana lo que lograron llegar a los ingresos del sector gastronómico de la ciudad. 700 platos vendidos en el Corregimiento del Centro y en el Paseo de la Cultura. Seguimos con nuestra estrategia de reactivación económica con la distriferia productiva y cultural del distrito de Barranca Bermeja. Alexander Carvajal, ganador del concurso Masterchef en Casa 2020, hizo presencia en esta actividad y agradeció que estos espacios se abran para la reactivación económica de este sector. Bueno, nosotros, como yo pertenezco a Fogones al Parque, nosotros siempre tenemos la costumbre de hacer estos eventos en los parques sin el patrocinio de la alcaldía, pero en ese momento contamos con el apoyo de la alcaldía en la organización de la distriferia y Fogones al Parque participa de manera muy importante y se da la oportunidad de que sigamos ofreciendo los platos típicos de la región y platos diversos como el plato que preparé yo el día de hoy. En el Corregimiento del Centro, la dueña del establecimiento comercial en donde se llevó a cabo esta actividad, aseguró que tuvo gran acogida por la comunidad. Por su parte, quienes asistieron a la jornada, exaltaron esta labor. Agradecidas, mejor dicho, fue un boom aquí en el Corregimiento del Centro, gracias a la alcaldía, al doctor Alfonso Elhaz, gracias, gracias, verdad, infinitas bendiciones para todos en la alcaldía y fue un éxito, es un éxito, mejor dicho, estamos calzados de atender y alegres, alegres, muy alegres, una bendición grande por parte de Alfonso Elhaz. Temporada de familia, temporada de navidad, temporada de familia, es una temporada de compartir y de eso se trata. Una excelente jornada, espectacular todos los platos, delicioso, una forma de integrar a la comunidad, excelente gestión. El Festival Gastronómico se realizó en el marco de la distriferia con la que la Administración Distrital busca la reactivación económica de los diferentes sectores de la ciudad.